En la asamblea se generan algunas críticas a las posibles reformas laborales que tienden a dinamizar el empleo. También hay legisladores abiertos a revisar qué propone el sector empresarial y qué presenta el gobierno en el proyecto que tiene pendiente enviar a trámite. No hay que satanizar el tema, hay que ponerlo en el debate. Muchas empresas han tenido que sacar a gente porque realmente el costo de mantener un empleado es un costo alto y hay que poner en la discusión y también escuchar a los trabajadores que opinan sobre esto porque esto va a tener un costo político. Este discurso es tramposo, este discurso lo único que quieren es seguir flexibilizando, volver a la tercerización que ya la tienen de alguna manera velada nuevamente. Ahora quieren mayor flexibilización. Hay una tendencia que he escuchado a ir hacia una contratación por horas. Esto pudiera vulnerar un precepto constitucional, entonces tendríamos que hacer una reforma constitucional. Entendemos la necesidad de dinamizar la economía, pero no es disminuyendo derechos como se dinamiza la economía, sino todo lo contrario. Los trabajadores también dinamizan la economía en base a sus ingresos permanentes.